Yo creo que la primera pregunta que se hace mucha gente es cómo tiene pensado el concepto general del cambio en el despacho de la primera dama al que han hecho alusión su esposo y usted. Sí, mira Carolina, hace un año, desde que Luis empezó en la política, yo decía, este cambio se va a dar, a su tiempo. Yo le dije, Luis, yo entiendo que soy una persona preparada, pero no quiero manejar fondos de despachos de primera dama tan onerosos, tan abundantes, porque se hace una duplicidad de funciones, Carolina. Entonces, es una oficina modesta, tendrá cierta cantidad de recursos, canalizadora, y como es una instancia técnico-administrativa de la presidencia, entiendo que voy a apoyar planes junto a los ministerios y donde el presidente de la república me necesite. Hoy inicia la transición y hemos iniciado un proceso de estudio para, al final de esta semana, saber exactamente lo que vamos a proponer como ayuda, pero como yo dije, me fajaré como la que más por mi país. No quiero ser primera dama de andar linda todo el tiempo, claro, hay que representar a la mujer dominicana, pero quiero ser la mujer que vaya a los hospitales, que tenga una colita, que se acerque a la gente sin ser populista, pero verde, porque me ha tocado ya en estos años, estar en contacto directo, directo con una pobreza material, pero una riqueza moral tan grande y una fe tan grande del pueblo. El cambio va a ser eso, humildad, servicio, prudencia, y más ahora en este momento tan difícil mundial que nos ha tocado vivir. Así es. Sí han mencionado, su esposo y usted, que ciertos programas que forman parte ahora del despacho van a ser transferidos a las dependencias correspondientes en términos de materia técnica. Por ejemplo, los CAID, los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, ¿tienen destino ya pensado? Consejo Nacional para la Discapacidad. Vamos a recibir luego todos los, como se dice, todos los papeles del CAID. Esa función, o sea, el CAID, yo voy a volar porque se mantenga, pero irá al Consejo Nacional para la Discapacidad. Y una cosa importante, no se van a ir las personas que trabajen. O sea, eso es algo tan especial, es una especialidad tan grande, del espectro autista, síndrome de Down, problemas, trastornos de parálisis cerebral o como se entienda, que manejan, que hay que incluso ampliar la edad. Son muchas las madres que han recibido los servicios y esa ha sido una labor encomiable que la actual, nuestra primera dama cándida, ha hecho. Pero hay otros, por ejemplo, que se basan como en promescal, medicamentos, que deben ir a donde debe ir, no necesariamente que le pidan a la primera dama el dinero para medicamentos. También hay, por ejemplo, programas para las enfermedades catastróficas, recibir. Eso va a salud pública. Y donde el presidente me diga, yo le digo, quiero ser una guardiana donde tú entiendas que está algo mal. O sea, que, ¿cómo te digo? Se van a las dependencias, eso lo tenemos estudiado con los técnicos, a cuáles dependencias van. El CAIT se mantiene bajo el Consejo Nacional para la Discapacidad y totalmente dispuesta a hablar con todas las fundaciones y ONGs porque sé de muchas madres preocupadas. No se preocupen, eso se mantiene. Hay quienes han podido percibir una participación activa por parte de sus hijas, por lo menos en el proceso de la campaña. ¿Qué podemos esperar de sus hijas puntualmente en su participación en un gobierno a partir del 16 de agosto? Mira, ellas no tendrán, primero la segunda y la tercera, Adriana, están estudiando fuera. Adriana inicia sus estudios fuera, en Notre Dame. Te digo, te soy sincera, Carolina, a mí me hubiera encantado que se queden aquí, pero el tipo de carreras y las combinaciones que se dan en esa universidad no la tenemos en estos momentos. Y yo estoy tranquila porque yo no quiero que ellas tengan ninguna participación per se. Esther Patricia, que es mi hija mayor, ya graduada de Relaciones Públicas, simple y llanamente da consejos a su papá, pero tampoco va a participar. ¿Qué pasa? Que este es un proyecto de familia. Es un proyecto que viene caminando, imagínate, desde el 2005. Esas niñas se criaron viendo a su papá, sabiendo la valía del trabajo que estaba haciendo para alcanzar un objetivo que hoy finalmente lo logramos. Primer presidente que ha nacido después de la Revolución de Abril. La idea de Luis, la idea, bueno, yo que le acompaño. Tú no te imaginas cuántas anécdotas. Esto es un trabajo y una victoria del pueblo, primero de Dios, del pueblo y en equipo. El equipo de la familia, ese núcleo que te sostiene. Esa ha sido la paz que Luis, gracias a Dios, le hemos podido dar. Entonces, por eso la participación de ellas, porque no son niñas ajenas, son mujeres. Esther tuvo que responder en algún momento, pero nunca va a haber represalias en ese sentido, esas bocinas. Tuvo que responder porque cuando te tocan la salud y la de tu familia, temas que son tan delicados, en lo cual yo no me atrevería, eso duele. Ella respondió, hizo el tuit, me dijo, lo lanzo. Yo le dije, tú eres una mujer independiente, lánzalo. ¿Cuáles serían sus prioridades como primera dama? Déjame decirte, te voy a ser honesta, son tantas que mejor no enunciar alguna. Mira, me ha tocado el trabajo social, me interesa. Que cada mujer, familia dominicana, tenga un techo digno. Hay programas que uno va a tener con organismos internacionales que van a aportar recursos. También quisiera trabajar con las personas con problemas psiquiátricos que han sido demasiado. Hay, existe algo, pero no se le ha dado la prioridad. Hay personas que en tres semanas, tú las haces desbaratadas y los medicamentos son tan caros. En tres semanas vuelven fácilmente, poco a poco, a la normalidad. También quisiera, bueno, dirían que estaría copiando a Michelle Obama, pero no, siempre me gustó la alimentación, la prevención de la salud. Y entonces, lo que te digo, es un amplio espectro, pero con un presupuesto más limitado. Y yo estoy esperando ahora a mi presidente electo que me diga, porque me encanta cuando él me dice, te necesito. Porque él sabe, o sea, ahí cuando, por ejemplo, la campaña del 16, vamos a relajar un poco, él me soltó en banda, como dicen en el largo popular, vete por todos los lados. Y yo estaba feliz. Llegaba a Baní. ¿Le gusta la política? Podría decirse que me gusta lo que es la política, que es la más alta forma de la caridad. Pero no me gusta la vida partidaria. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Entiendo que tú tienes que tener una capacidad de conciliación, paciencia, Carolina. Hay cosas de tus principios que tal vez en algún momento tú debas no ceder, pero que tienes que saber jugar. Luis se ha formado mucho por eso. Pero a mí me gusta la gente. Me gusta ser cercana. Y si eso se llama a gustarle la política, podría ser que sí. Pero no, es que la política te da la... Es como dice el Papa, la más alta forma de la caridad y del servicio. Yo puedo ayudar con mis recursos privados. Pero, oye, tú tienes cierta cantidad y la responsabilidad de manejar el dinero tuyo, del pueblo. Por eso era que yo no quería un despacho de 900 millones de pesos. Que comenzó originalmente con 5 millones, claro. Y el decreto del 2000 a la fecha es diferente. Pero yo sí te prometo que tan pronto tenga, a final de semana o principio de la que viene, algo concreto te lo voy a hacer llegar de primicia a ti. Gracias. Hay que serlo. Mire, ¿qué tan probable o improbable es que en los próximos años veamos, por ejemplo, una candidatura de Raquel Arbaje a una senaduría, a un alcaldía, por ejemplo? Mira. O de compañera de boleta presidencial o a la presidencia. No, déjame decirte, Carolina, yo te digo, la vida es corta, tiene muchísimas cosas interesantes. Yo no me cierro, no me cierro. Pero yo entiendo que siendo esposa de un presidente uno puede dejar una impronta tan grande, más que hasta de un diputado o una diputada. Ya el caso de una senadora es diferente. Pero yo no, ¿cómo te digo? Vamos al día a día. Pero, por ejemplo, si las cosas se mantienen a nivel constitucional como están ahora, porque además es una reforma muy común aquí en el país, pero si se mantienen como están ahora a nivel constitucional, el presidente electo Luis Abinader gobernaría un máximo de ocho años. Y pasados esos ocho años. No, hay que darle entrada a la nueva generación del partido. Yo jamás. Pero ni usted, que por ejemplo no ha sido electa. No consideraría una... No, no lo considero. Quizás cuando yo tenga 60 años, uno no sabe. Pero Luis está trabajando para hacer la... Es lo que él me ha dicho. Raquel, la plataforma para la nueva generación. Si nos ponemos a pensar que en el PRM es el partido más joven, donde hay más participación juvenil. Nosotros tenemos gente valiosísima. No voy a mencionar para no dejar de mencionar alguna. Luis quiere crear la plataforma para que mujeres y hombres jóvenes que ya están en la palestra y muy bien preparados, surjan, hagan en su propio camino. ¿Quién sabe después si yo pudiese? Pero no ahora, no. ¿Qué fue lo más difícil del recorrido electoral? De este recorrido electoral, porque han sido ya varios de este. Déjame ver, mira. Yo solamente te puedo decir que el hecho, y aprendí mucho, que el hecho de que tocasen la salud, nos dio el COVID, un COVID leve, tratamiento más o menos lo que se está usando actualmente, y que dijesen, yo saber, porque a mí me dio primero los síntomas, y nosotros tenemos una oficina abajo, un apartamento alquilado abajo que funciona como oficina. Yo me aislé. Y yo tengo que hacer como un llamado. ¿Tú sabes cómo yo me sentía? Como decían los leprosos en la Biblia. O sea, nadie se te acerca. Te duele el cuerpo. Tú deseas, tu mamá está al otro lado de la puerta y no te puedes acercar. Y tú quisieras que alguien te pasara la mano. Y nadie se acerca. Eso para mí fue lo más fuerte. También que inventasen que Luis estaba en droga. Y que pongan, o sea, viendo los ojos de Luis con el COVID, cansado, agotado, porque le baja el ánimo a uno. Y que estuviera dando sus, o sea, diciendo que tenía el COVID. Y que dijera, miren esos ojos, le toma, está en droga. Pero nunca va a haber rencor. Nunca. Porque eso pasa. Hay algo que aprendí de doña Milagros Ortiz Bosch. Y ella dijo, nunca leo, nunca leo lo que digan de mí. Ni lo bueno ni lo malo a veces. Y entonces cuando a uno lo bautizan, el padre Jorge Williams, rector de Loyola, dice que estaba una vez compartiendo, co-celebrando un bautismo. Y le dice una de las madrinas, pero padre, ¿por qué lo ungen con el aceite? Y el padre de, creo que era del convento de los Dominicos, le dijo, hija, para que te resbale todo. Cuando te digan algo, que te resbale todo. Y entonces estoy aprendiendo que le resbale todo. Le resbala todo. Sí. Ya sí. Por eso es que te digo que todo viene a su debido tiempo. ¿Cómo fue para ustedes como familia el día del triunfo electoral? Bueno, déjame decirte algo. Ahora es que yo estoy cayendo en cuenta. Mira, el día, yo tenía muchos nervios. ¿Por qué? Cuando estás como un perrito que le enseñan a, pam, 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 que le dan para que haga sus necesidades en otro lado. Ya teníamos la experiencia del 16, que no nos contaron los votos. Pero eso queda atrás. Eso va a ser una parte de la historia que le tocará a las nuevas generaciones juzgar. No ganamos en el 16, pero no llegamos al 35, llegamos a más. Entonces, cuando tú estás con esa sensación de que quieren tal vez forzar una segunda vuelta, yo tenía nervios, de verdad. Cuando vemos los boletos, Luis se quedó en la casa, no se fue al comando de una vez. Y Luis es una persona como tan pragmática, o sea, Luis y yo, ninguno de los dos somos triunfalistas. Y de hecho, lo que pensábamos de una vez es que es responsabilidad. Tenemos todo el equipo. Pero bueno, ya cuando se dio el boletín, yo creo que si lo vieron en la televisión, yo estaba feliz porque logramos un sueño que venía desde su padre. Mira, yo venía de la generación de ver el show del mediodía. No había telecabro. Yo tengo 40 y pico largos. Entonces, yo me ponía a ver el show del mediodía y no sé, salía Freddy Berazgoico relajando a Abinader. Cuando propuso en aquellos entonces que él fue a México, un plan de ayuda de leche para las madres que recién daban a luz y que fueran humildes. El relajo, a mí me dio una pena, y que iba a saber yo, que iba a terminar casando con el hijo de Abinader. Y yo decía, ay, qué pena me da este señor que lo estén relajando con su buena propuesta y esto y lo otro. O sea, fíjate en la cosa que da la vida. Yo nunca busqué tampoco a una persona que fuera descendiente. No, el que me enamorase y el que me gustase. Tú sabes. Pero así son las cosas de la vida. Hablando de las vueltas que da la vida, ¿es nueva Raquel Arbaje en la política? No, no. Mira, cuando Luis y yo iniciamos el noviazgo, ya una época diferente. Ya a los 19 años yo era delegada en el partido, en la Alianza Social Demócrata, que es hoy el PRN, de don Rafael Abinader. Luis me dijo, imagínate, yo creo que fui a Luis Muñoz Rivera. ¿Qué año? El año, 1990. Y me dicen, pero ¿y qué hace esta niña aquí? Porque ahora sí tenemos mucha juventud despierta. Pero él decía, ¿qué hace esta niña aquí? ¿Será del reformista? Tú ves, por lo que hablábamos de cosas. Dije, ¿será del reformista? Y cuando yo veo estas señoras políticas y dirigentes así, y yo era una muchachita flaquita. Pero los tres votos que sacó el doctor Abinader lo defendí a cabo y rabo. Fui una, ¿cómo te digo yo? Ni una abogada defendiendo que hasta el boque, la esquinita, le querían quitar el voto. No. Se sacaron ahí como siete votos en mi mesa realmente. Y luego, yo estaba siempre, son 30 años alrededor de Luis, y algo que me atrajo de él era lo mismo que yo sentía, su vocación social, el que no hablaba, no me hablaba disparates, no me hablaba de un carro, no me hablaba de nada de esto. O sea, yo he sido testigo. Al lado, también alante, en mi propia parte, del crecimiento de él. Él, en el 2005, cuando su padre gana la senaduría, fue Luis que dirigió la campaña. Luis es un gran armador. De hecho, estas campañas, a veces él me decía, llevo el barco muy pesado, porque él es tremendo estratega. Entonces yo le decía, pero deposita confianza en mí. Es que no. Esto es lo que yo estoy haciendo, lo tengo que hacer yo. Pero cuando me dice, haz esto, haz lo otro, y además, como yo te dije, cuando me soltó en banda, como por decir así, le dije yo, Luis, claro que ahí me llegó a gustar el contacto con la gente, pero yo no quiero que nadie me haga volar. No. Porque es que yo sé lo que estoy hablando, lo que he vivido. Mencionaba ahora que él decía, esto lo tengo que hacer yo. ¿Sabe delegar, Luis Abinader? Sabe delegar. Pero él sabe, él es muy psicólogo. O sea, él sabe para qué da cada persona. Entonces, ahora, que ya está anunciando por el Twitter, más o menos, el gabinete, él ya sí, ahí sí, cuando deposita esa confianza en ese ministro, en esta nueva ministra que va a ser, o sea, la directora de comunicaciones, por ejemplo, Milagro Germán, la dirección de ética y transparencia, doña Milagro Ortiz Bosch, pues es él descansa. Pero en el momento en que estamos en plena campaña política, que él se sentía, por ejemplo, en las elecciones municipales, que luego la cancelan, ya toda la historia se conoce, oye, algo que sí yo voy a relajar un poquito. Hay que reírse. Le decía en la Tayota. Yo decía, ¡ay! ¡Qué equivocados están! Yo le decía, mira Luis, tú eres demasiado, porque yo soy muy ofusiva, más emocional, más pasional, pero por eso es que me gusta, él tiene todas las cualidades para ser un dignatario. Entonces digo yo, ¿qué pie que tengo con eso de la Tayota? ¿Qué no me da importancia a eso, Raquel? O sea, decía él, y vamos a relajar un poco. Un día estoy haciendo unos vegetales en casa y Adriana tenía tiempo que no comía uno de esos vegetales y me dice, ¡ay, qué bueno está eso! ¿Y qué es eso? Digo yo, ¡papi, Tayota! Entonces, eso es lo que decía, señores, es que la gente no conoce quién es Luis Sabina de él. Cuando tiene que decir las cosas, te da miedo, pero es que la dice cuando tiene que decirlas. Luis, mira, lo admiro. Yo se lo decía a él y a él no le gusta. Yo le decía, yo te admiro Luis, no por ser tu esposa, yo lo estoy viendo como ciudadano y como testigo. Y él hace así. Le da una vergüenza. ¿Es tímido? Sí. Luis es tímido. Él, por ejemplo, si tú lo dejas en su ambiente, con sus amigos y sus relajos, sí, perfectamente. Pero ha hecho un gran esfuerzo. Y Luis, algo que yo admiro mucho, Carolina, es que él se dejó llevar, por ejemplo, de cualquier recomendación de los asesores, claro, siempre bajo su criterio. El día de las elecciones, Luis Abinader denunció, junto con José Ignacio París, a presidente del PRM, que sus equipos electrónicos habían sido afectados alegadamente por terceros. Puntualmente, los programas de mensajería instantánea WhatsApp y Signal han sido como familia objeto de ataques cibernéticos y de espionaje. Sí, claro. Yo te puedo decir que sí. Incluso hasta yo no tenía la señal de WhatsApp. Después que pasaron las horas, prendía, pagaba, prendía, pagaba, sí. También sabemos que teníamos equipos frente a nuestra casa y, óyeme, uno no quiere ser paranoico, pero sí también sabemos que hemos tenido, por ejemplo, que si ha conversado algo ha llegado a otros oídos. Eso debe desaparecer. Yo no puedo prometer que en el gobierno del cambio, porque es el gobierno del pueblo, no es de Luis Abinader, eso tenemos que entrarle con mano dura, con, ¿cómo te digo?, con las personas expertas, adecuadas, hacer las cosas jurídicamente correctas, legalmente, pero eso debe desaparecer. Eso viene desde la época de Trujillo. Fíjate que la generación que tiene más de 70 años te habla bajito. Yo hablo bajito por naturaleza, pero no, ellos te hablan bajito porque entienden que alguien los escucha. En casa, por ejemplo, si nos vamos a reunir mis hijas, les digo yo, me trajeron bocinas aquí, quítenme todos los teléfonos, porque sabemos que sí, que sí, y todavía siguen. Y yo sé que eso hay que trabajarlo, eso va a durar muchos años y de hecho siempre tiene que haber un centro de investigación, sí, eso siempre va a ocurrir, pero óyeme, deja una niña libre que pueda hablar con sus amigas. Ha sido excesivo el espionaje durante la campaña y durante estos procesos políticos por parte del partido oficial o el gobierno. Yo te diría que no excesivo, es que ya uno se acostumbra. Lo que sí ha sido el famoso trabajito de los famosos bots, eso no debiera ser. La nueva DICOM no va a tener bots. Yo espero que no, porque por eso es que yo quiero decirte algo, o sea, yo quiero que el gobierno funcione, no lucirme de que hay la primera dama, como yo te dije, como he dicho, perdón, a ti no, he dicho que la primera dama somos todas las mujeres dominicanas. Edi Febles, admirada y querida periodista, preguntó eso en un tuit, ¿y Raquel se quitará ese título? Yo lo he pensado, entiendo que hay que mantener el protocolo, pero que me digan Raquel, Raquel. Sí dirán, primera dama, tal cosa, yo responderé, pero ¿qué primera dama? ¿No se llamaría usted a usted misma primera dama? No, no más. ¿Su despacho no va a mandar notas de prensa donde diga la primera dama, Raquel Arbaje? Bueno, eso lo estamos considerando, porque entiendo que hay ya ciertas normas protocolares que se verían tal vez muy populistas, yo entiendo que sí, pero no que me traten como, que la primera dama, por Dios, la gente ya me estaba diciendo, ¿quién te va a asesorar en mi vestuario? ¿Tú necesitas esto, lo otro? No, se puede, claro, en un momento determinado, porque estarías representando a la mujer dominicana en cumbres internacionales donde sea necesario, o acompañando a Luis en algunos de los actos, pero eso no es lo que queremos. Yo quiero que, o sea, no voy a ser como Beatriz Gutiérrez, la esposa de López Obrador, que ella eliminó realmente el despacho. Yo siempre dije, una oficina modesta, canalizadora, porque incluso, Carolina, por el Twitter, he tenido chance de ayudar a muchísimas personas sin tener recursos del Estado, solo canalizando, solo canalizando, y me da una satisfacción tan grande. Mi casa, en esta pandemia, parece un centro de acopio, ahora se vació un poco, pero yo casi decía que yo debía estar en esa comisión de salud, que hoy es que creo que empiezan a reunirse, porque no se han reunido todavía con el ministro Cárdenas, Sánchez Cárdenas, todavía. ¿Por qué? Yo creo que ya será a partir de hoy que inicie la transición formal. Tenemos un buen equipo, médicos sumamente preparados, vamos a incluir también médicos que están, que no necesariamente tienen que ser del partido, porque realmente la pandemia, óyeme, yo creo que se debía haber controlado mucho antes, y creo que también, no lo voy a achacar solo al gobierno, también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad, y cuando se eliminó el toque de queda, la juventud, lógicamente, deseosa de verse, por un momento olvidó todos los protocolos. Cuando usted dice nosotros, ¿se refiere al proyecto Luis Abinadero, se refiere al país o se refiere al partido? Me refiero a la población también en general. No lo voy a achacar al Estado, hemos pasado, porque en el momento de la pandemia, el inicio de la pandemia, Luis se ofrece como ciudadano, como principal líder político de oposición, para que se hiciese algo que realmente pudiese hoy ya no haber tenido ese pico, y tener un 5%, no un 29% de casos, perder 850 y algo, 57 vidas a la fecha, es casi una pequeña guerra civil, y entonces evitar que colapsen las camas, ¿qué pasa? Por ejemplo, en uno de los centros privados, vamos a decir, hay doctores que ya necesitaban hacer su trabajo, porque definitivamente necesitan producir, entonces redujeron las camas de COVID, ahora han tenido que ampliar, y por eso te decía, hace dos semanas, están llenas todas las UCI, los centros de cuidados intensivos, pero eran que han reducido el número de camas que hoy han tenido que ampliar, entonces, por ejemplo, cuando se ofreció el hospital temporal, uff, yo te puedo decir ahí que trabajé muchísimo, hasta del negocio familiar, compré yo misma también almohadas, cogimos sábanas, todas las mascarillas, todo, todo, porque también, vamos a ser sinceras, se abren las puertas cuando tú eres esposa de un candidato que puede ser un virtual ganador, o sea, que tanto yo tenía recursos propios como pocos recursos, pero rindieron como lo que más, entonces eso era, a mí me encantaba, enfermeras, por ejemplo, yo ponía en el Twitter, si necesitan trajes de protección, a mí no me importaba quién, o sea, que fuesen personas que trabajan en los hospitales, son parte de los héroes, los héroes son todos, pero yo creo que estamos a tiempo, ahora, en esta transición, tomando las medidas necesarias, pidiendo las PCRs, más cantidad de PCR, o sea, yo te podría decir que casi conozco del COVID, porque como me dio. ¿Crees que hay que cerrar el país otra vez, como dice la gente, declarar un estado de emergencia y un toque de queda, por ejemplo? Yo creo que pudiese ponerse toque de queda por un tiempo, pero eso no me compete, creo que sí tiene que haber contención en los lugares donde más hay brote, cuando digo contención, porque cerrar la frontera, ya la economía está sumamente afectada, cerrar las fronteras, tal vez limitar la entrada, salida, o sea, tal vez no las mismas cantidad de viajes, pero por ejemplo, me comentaba, Graciela fue Adriana, mi hija más pequeña, ay mami, di un video que comenzaron a llegar los primeros turistas, y eso ya le dio una pena, y dice, estaban bajados, felices, cantando los empleados, en los hoteles, entonces, lo que yo entiendo es que debiera tomar, porque ya tuvimos un toque de queda general, yo creo que es contención en las principales provincias, en barrios, que sí, donde esté mayor el foco, creo que sí ayudaría, tal vez un toque de queda, pero ya lo hicimos, hay que ver ahora. ¿Cuál sería el próximo paso? Ahora que ambos estarán inmersos en la vida institucional y gubernamental de alguna manera, ¿quién se va a encargar de los negocios familiares? Mira, gracias a Dios, Carolina, desde la campaña del 16, Luis no se ha parado, los negocios familiares son mi hermano, mi hermana, y me han dado a mí una, o sea, eso es lo bueno de trabajar en los negocios familiares, y mi madre sigue siendo una institución, o sea, esa fortaleza, esa roca, pero realmente mi hermano, mi hermana, lleva en los negocios familiares, en el caso de Luis, ya hace tiempo, él es parte del consejo de todas las empresas y de lo que es empresa, y ya la universidad, el rector es su hermano, José Rafael Abinader Corona, y su hermana Rita, también son un equipo maravilloso y tienen personas de mucha confianza, que hace Luis ver al final de cada periodo los reportes de los negocios familiares de los cuales él es del consejo, pero este es un periodo dedicado al servicio de la población, y en ese caso también yo quiero, por eso te digo, la mayor, un poco mayor de libertad, de que ya yo no tengo empresa privada que velar por ella, porque Carolina, yo me entrego, o sea, a lo que yo hago me entrego, pero también ya tengo hijas grandes y eso ayuda mucho, que ya uno siente que son mujeres independientes, ya se gradúa la pequeña, yo, óyeme la preocupación mía, cómo yo voy a hacer para llevarle a esa universidad teniendo toda esta responsabilidad, porque yo soy mamá gallina y después que ya yo la llevo a la universidad ya, lloro mi poquito, Luis ha llorado su poquito, pero después vuelven con Dios delante. De cara al próximo gobierno, ¿cuál es su principal temor? No, no tengo ningún temor. ¿No tiene miedo? No, tengo una incertidumbre, tengo un poquito de, vamos a hablar en términos tipo España, maripositas en el estómago, pero es normal, es normal, porque uno no ha, no ha trabajado, pero Luis sí, en el sector gubernamental, yo no, siempre he sido en la vida privada, pero de esa misma forma, cualquier recurso que se me asignen, como estudiar administración de empresa, aunque mi área es más mercadeo, soy una persona más en la creatividad, pero sé manejar, sé saber a quién podemos colocar para auditar esos recursos, pero por eso quiero una oficina modesta y pequeña. Imagínate tú, actualmente el despacho tiene una, aproximadamente más de 615 personas en nómina, no lo critico, cada persona tiene su impronta, pero yo me conformo con seis personas. a Michelle Obama le criticaron tener 23 personas en su dependencia como primera dama de una de las potencias del mundo, imagínate tú, y estamos en un momento que tenemos que apretarnos, como dicen, o sea, austeridad, reconocer las necesidades más importantes, quitarlo superfluo, que sí, muchas cosas superfluas ayudan, porque por ejemplo, te puedo hacer un preview, no estamos considerando no hacer la fiesta en palacio, ¿por qué? Vamos a andar festejando cuando hay tanta necesidad, cuando han muerto ochocientos y pico de dominicanos, claro, tú ves por ejemplo, puede ser superfluo, pero tú tener y mandar hacerte tus trajes con nuestras y nuestros diseñadores, eso también ayuda a la economía, pero este no es el momento, claro, esa, te lo digo, no es la decisión definitiva, sino que se ha considerado, lo hemos considerado, el alto costo, además, tú no puedes hacer aglomeraciones, mencionaba hace un momentito que usted es administradora, mercadeo, de esas áreas, y en su biografía de Twitter dice, administradora con alma de periodista, ¿podemos esperar de un gobierno de Luisa Binader un poco más de tolerancia hacia la prensa que nos subimos? Totalmente, perdón que te interrumpa, pero es que lo tengo en la cabeza, es el cuarto poder y eso lo estábamos discutiendo anoche en la mesa, en la casa, justamente como no podemos, o sea, no podemos permitir bocinas, la prensa tiene que ser libre, pero yo entiendo que todo el mundo, o sea, no puede existir esto que ha existido, o sea, el periodismo tiene que darnos, nosotros necesitamos recibir las críticas y saber lo bueno y saber lo malo, cuando yo en la tienda, en el negocio, porque también trabajábamos hasta farmacia, nosotros, o sea, como familia Arbaje, Sony, hemos tenido muchas cosas, yo le digo, díganme primero lo que la gente critica, pues eso es lo que yo quiero, que me digan, que le digan al presidente y por eso yo también quiero tener un poquito más de libertad para estar en más contacto directo, las cosas, el deseo de uno es ese y entiendo que lo podemos hacer. Yo estoy consciente que esto no corresponde a sus funciones, de todas maneras le quiero formular la pregunta porque sé que por su rol maneja ese tipo de información, por si acaso se siente en la capacidad y en el derecho de darnos respuesta, ¿qué tan probable es una mujer procuradora? Bastante probable, bastante probable, de hecho Luis, señores, el presidente electo, yo estoy dando informaciones que me va a echar un boche aquí, no, de hecho Luis lo que quiere es hacer una concurrencia de la sociedad civil, mira, porque hoy dice el senador Charlie Mariotti como diciendo que es todo un proceso de reforma, estamos conscientes, pero si de repente tú designas a alguien porque la palabra reforma la vomita el pueblo dominicano, por la experiencia que hemos tenido, entonces cuando ganemos la confianza del pueblo, ese proceso ya, eso es una parte jurídica que yo no manejo bien, pero si puede hacerse una concurrencia con la sociedad civil, los jóvenes como tú, tantas, Luis va a incluir dentro de parte del gabinete a personas que son de la sociedad civil, Lincoln, por ejemplo, un personaje admirable, él puso en su gabinete de gobierno en uno de los años a muchos de los que eran opositores de él, pero que estaban preparados, entonces, eso puede pasar en un gobierno de Luis Abinader, podría, podría, todavía no lo hemos comentado, pero Luis dice que los mejores dominicanos y dominicanas, los mejores de deseo y de capacidad están abiertos a ofrecer sus servicios, a escucharle también uno, porque no todo el mundo quiere entrar al tren gubernamental, Carolina, hay personas que le da temor, pero por ejemplo, habían personas de partidos aliados que en un momento decía Luis, es que con quién voy a gobernar, tú tienes capacidad, pero a veces era apostar a que ganes o pierdas, había que dar el salto de fe, muchas personas lo dieron. Retomando ese tema de la posibilidad de una mujer procuradora, suena Miriam Germán. Suena Miriam, se podría considerar, pero hay varias opciones, hombres y mujeres, todavía no hay decisión. No hay decisión. No. Esa Luis, le corresponde a Luis Sabina de decirla. ¿Cuál es su mayor ilusión para terminar de cara al próximo gobierno? Bueno, mira, nos ha tocado tremenda responsabilidad. Ya desde antes estábamos preocupados con tanta deuda. mi mayor ilusión es que pasemos los años que nos dé el pueblo y que se haga la impronta de independizar el poder judicial y que cada dominicano tenga un techo digno. Eso me interesa demasiado. La gente, tú no te imaginas, Carolina, o sea, cuántas, sobre todo mujeres, mujeres, porque tenemos un porciento altísimo de familias uniparentales y sobre todo mujeres. Ay, doña, yo lo que quiero es un ranchito. Hay tantas formas de construir viviendas que sean dignas sin sobrevaluaciones. O sea, yo lo que deseo es justicia independiente, que dejemos esa impronta y bajar esas escaleras de despedida con la frente realmente en alto. Siempre va a haber críticas, pero lo primero que nos enseñó un gran politólogo dominicano, a Luis y a mí, que nos sentó, León Tebrea, lo admiro muchísimo, León te dijo, antes de tú subir, debes pensar que vas a bajar y yo no quiero que nada altere nuestra forma de vida. Gracias a Dios hemos viajado, no se me abren los ojos con nada y soy una persona que vengo de madre, una mamá segunda, que es la mamá de Luis, una joya, Doña Azula. Igual mi otro papá, Don Rafael, fue mi otro papá y papi que parecía un San Francisco de Asís. Papi escondía los boneros que habían en la Duarte, él tenía su negocio en la Duarte, él lo escondía y le decían la gente de los centros comerciales, desde las otras tiendas, pero Elías, ¿qué tú haces? esa gente no hace competencia, dejen que su infelice hagan en su dinerito, ¿qué tanto quieren ustedes? entonces así hemos sido criados, realmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.